¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy soy Ransuteb, va per loco, va per loco, Ransuteb, y hoy os traigo el Freya. El Freya de Ontech, pero de una forma un poquito más extensa, porque yo sé que muchos de vosotros me habéis visto vapear ya con él desde hacía tiempo. Bien, pero esta vez lo traigo de una forma más extensa, más bonita, más florida, más colorida, más hermosa. ¡Ay! ¡Qué de cosas! ¿No? Bien. Aquí está. Esta es la versión amarilla, que viene en esta cajita tan mona, en el que te trae, pues... El certificado de autenticidad con la fecha, el tipo, es decir, el modelo, y el número, que el mío veis que es el número 4, que también lo pone dentro de la caja. La verdad, ¿qué tal es? ¡Cojonudo! Pero cojonudo es una gozada, es una maravilla. Dentro de un momentito veréis de cerca, pues, alguna que otra cosa. Pero antes quería deciros algunas preguntas que lo más seguro que ya me vais a hacer. Ransuteb, ¿para ti cuál es el mejor button feeder hoy en día? Pues para mí, este. El Freya, a mí me encanta, me parece una pasada. Mucha gente dice, no, es que el mejor es el Franky y tal. Bueno, yo no, que he tenido un Franky en mis manos, y por mí, hoy por hoy, el Freya, a mí me encanta. Le da un toque distinto, no es una caja plana. Un rectángulo ahí plano, este tiene, pues, el símbolo aquí, Freya por aquí, tiene una pequeña línea, tiene picos, es decir, no tiene picos en las curvas, hace, pues, unos ribetes o algo así. La verdad que es una gozada, le entran a todos de 25 centímetros, va fenomenal, en alumide, una maravilla, chavales. Para mí, a mí es una gozada, ¿qué queréis que os diga? No os voy a mentir. Y tampoco quiero hacer un vídeo convencional, en el cual os voy a enseñar unas cositas, pero tampoco va a ser el típico, o en el que las conclusiones yo vayan al final o al principio. Es un vídeo en el que yo, como amante de los button feeders, no me separo de él. Llevo mucho tiempo vapeando con él, y ahora, pues, con esta cajita, que es en amarillo, el botón amarillo, y tiene también lo que es, que no se lo tengo puesto, porque yo lo prefiero sin él, pero el interruptor para poder hacer que el botón no se pulse en amarillo, yo estoy súper contento. Pletina de plata, de 98, es decir, conductividad impresionante, y la verdad que es una auténtica gozada, chavales. Una auténtica gozada. ¿Recomendado? Sí. Si buscas un mecánico, button feeder, que esté a un precio asequible, no es de los más baratos, pero es de los más baratos en su categoría, que es button feeder, de alumide, dentro de todos los que se mueven por el mercado. Entonces, no es que sea un fanboy, no, a mí no me gusta hacerme fanboy de nada, pero la verdad es que yo vapeo con lo que encuentro idóneo, y para mí esto es idóneo, para salir a la calle, dar un paseo y todo esto. Me gusta, chicos, al igual que cuando me vino el, no sé cómo deciros, por ejemplo, el, 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 las modus. Os dije que me encantaba, pues también lo digo con este, chicos, me encanta, me parece una chulada. Vamos a ver de cerca lo que os quería enseñar, venga. Bueno, chicos, he ido aquí, os enseño los colores, botón amarillo, amarillo, el número 4, el menos y el más, para saber la polaridad, ontech RD, pletina de plata, completamente de plata, con las rebabas para que haga buen contacto, haciendo buen contacto, también se puede poner lo que es el, el protector, que es como una ruedita que se gira aquí, que os la puedo enseñar si queréis, la tengo aquí, es una ruedita que se gira y sirve para proteger, por ejemplo, voy a coger mismo la amarilla, es esta ruedita que se gira, es decir, en esta posición no habría problema y se dejaría pulsar, ¿vale? Pero tú, una vez que la giras, la giras con esta partilla, haría de que no pulsará, ¿vale? Eso se pondría por la parte de dentro, pero habría que quitar primero la pletina, pero bueno, no, a mí me gusta más sin, sin el protector, entonces yo lo utilizo sin protector, la verdad. Entonces, voy a enseñar los distintos colores, chicos. Amarillo, ¿ok? Bien. En azul, este es el azul, muy, muy, muy bonito, ya veis en negro lo bien que queda con el azul, ¿ok? Vale. Siguiente, naranja, aquí lo veis, el naranja también es muy bonito, queda precioso, el naranja, bueno, claro, no lo estoy cambiando el botón, pero el botón sería el mismo color, no quiero hacer de este yo tampoco, uno más largo. El lila, este es color lila o violeta, que se diferencia del azul, ¿veis? A lo mejor aquí no, bueno, sí, 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 se va a diferenciar. En la luz del día se diferencia muchísimo más, pero este es violeta, ya veis que es más oscuro, ¿ok? Este estaba después del naranja, perfecto. El verde, que me parece precioso, el verde es precioso, es una auténtica pasada, de lo bonito que queda, queda súper espectacular, a mí me parece muy, muy, muy bonito. El rojo, aquí está, que también es muy, muy, muy bonito. Y el negro, ahí estamos. Aquí lo tenéis, chicos. Y este es el Freya. Lo que os he dicho, el mío es el número 4, ahí lo vais a ver, el número 4. Y así es como vendría. Tal que así. ¿Veis? Una cucada. Una maravilla y una preciosidad. Pero yo lo dejo con el amarillete, que es con el que más a mí me presta. Y la verdad que, que bueno, es que a mí con el amarillo me mola, la verdad. Ahora le he quitado lo que es la batería, le he quitado la botella, pero es una auténtica gozada. Botella super soft, plata 98, alumide y una gozada bonito, ligero. Una maravilla, chicos. Recomendable 150%, no 100%. El Freya, de Ontech. Ya lo había enseñado muchas veces, pero no lo había revisado. Y ahora que tengo todas estas tapitas, da para hasta 25, sin problema ninguno. Ya veis que yo, el que le tenía puesto era de 24. Lo voy a saber de nuevo. ¿Ves? Y no llega ni siquiera a este borde de aquí. Por lo cual, hasta 25, este es lo que es el gun de 24, hasta 25 sin problema. Es más, para aquellos que dicen, ah, sí, va, ya, 25, va, sí, ponía, no pasa nada, hombre. Vale. Le coloco el Medusa, que aunque no sea Boton Feeder, pues es de 25. Y vais a ver cómo entra, ahí lo veis. A la perfección. Mirad. ¿Veis? Y aquí, a la perfección, y aquí, a la perfección. Bueno, el que el Medusa no es Boton Feeder, eso ya no sé, no me acuerdo ahora mismo si es Boton Feeder o no. Bueno, pues nada chicos, esto es una revisión de los colores de las tapas y del Freya en sí. Es decir, no voy a hacer algo tampoco muy excesivo, pero deciros que esto es una auténtica máquina de matar. Y sobre todo porque quiero que veáis ahora mismo una cosita. Voy a apartar todo un poquito. Porque quiero que veáis bien esto, voy a echarle liquidito a esta que suba. Porque quiero que veáis bien esto, voy a subir un poquito más la cámara, porque quiero que veáis bien esto. Y es esto chicos. Una auténtica pasada. Vale, nada más en esto solo. Y para finalizar, nada más chicos, voy a echar desde aquí como Zumba. Para que veáis bien que esto da guerra, da mucha, mucha guerra. Conductividad acojonante. Esto es una gozadita, gozada muy buena. Chicos, si os quiere, un beso y nos vemos en la EuroVape, que es en una semanita y si no, en estos días. Chao.